Amigas y amigas vamos a proceder a hacer un delicioso sándwich de ensalada de pollo. El procedimiento es muy fácil, tenemos un tazóncito. Yo tengo una pieza de pollo que me sobró de la comida de ayer, de la cena de ayer. Y voy a proceder a desmenuzarlo. Desmenuzamos perfectamente, la pieza debe estar templada, o sea, temperatura ambiente. Y procedemos a desmenuzarlo. Perfectamente desmenuzado. En este caso es un muslo de pollo cocido, que se utilizó para un guisado, que comía de ayer. Y vamos a proceder a hacer nuestro delicioso sándwich de pollo. Muy fácil, seguimos desmenuzando. Ya que tenemos desmenuzada la pieza del pollo, vamos a proceder a colocarle una cucharada de mayonesa. Revolvemos perfectamente, bien revueltito. Procedemos a echar un poquito de salsa inglesa, de la marca de su preferencia. Sando un poco. Seguimos revolviendo. Vamos a proceder a colocarle chile, chile en conserva. En este caso son unas rajitas. Las cortamos en trozos pequeños. Y la agregamos. Estos chilitos no son muy picosos, lo único que van a hacer es darle un buen sabor. Seguimos revolviendo. Agregamos un poco de sal. No mucha, una pizca nada más de sal. Es suficiente. Hay que cuidar la sal. Sobre todo si tenemos algún problema de hipertensión, nos va a darle prevenido. Posteriormente, lo que vamos a hacer, ya que está previamente revuelto, vamos a proceder a emplatar. El procedimiento es muy fácil. Vamos a utilizar dos rebanadas de pan de caja, en este caso es pan de caja blanco. Previamente tostadas, yo en mi caso lo hice en el comal. Pero ustedes pueden hacerlo en su sartén, cuando le gusten. Acuérdense que básicamente esto es para darle más textura al pan. O sea que esté más rígido y no esté tomblando cuando le pongan lo que le tienen que poner. Yo tengo reservados unos frijolitos de fritos. Que también voy a utilizar, en este caso cubrimos una de las tapas con los frijolitos refritos. Le aplicamos más frijolitos de fritos. Ya que tiene su capa de frijolitos refritos, vamos a colocarle una rebanada de queso. En este caso es tipo manchego. Eso lo aplicamos. Y procedemos a colocar esta ensalada. Básicamente un muslo pequeño les alcanza para dos sándwiches. Procedemos a colocar la tapa. Y vamos a probar. ¿Qué tal nos quedó nuestro delicioso sándwich de ensalada de pollo? Quedó muy bien, quedó delicioso. Espero que les haya gustado esta receta. Que la preparen. Buen provecho. Gracias. Gracias.